¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos ya a ustedes a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza! Donde todos de harta vez hagan y platican! Ya hemos hecho antes episodios sobre hamburguesas Ya hemos hecho incluso comparaciones de hamburguesas Hemos probado hamburguesas en varias presentaciones Pero nunca hemos probado este nuevo formato que estaba de moda Yo no sé si en México o Latinoamérica o en todo el mundo Pero es el slider, ¿verdad? Es una hamburguesa y es chiquita Y tu tía que hace corajes que no entiende nada Viene y se enoja el triple porque dice Nos dieron una hamburguesita de este tamaño Me ocupo en una muela Tuvimos que ir con el señor de las papas Personalmente a mí me hacen muy feliz las sliders Y les voy a presentar mis favoritas que son Doctor Slider Ahorita vamos a ir con el editorial Pero antes, ¿quién me va a acompañar a comerlas? Pues bueno, definitivamente Tenemos una persona R&B, Nitro, Turbo Ahora tienes el nuevo álbum Por fin Amor, en español reciban con un fuerte abrazo, por favor Y así va, directamente desde Guatemala Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Es hasta los colores de la bandera? De hecho, sí De hecho, sí Esto es para verme más desbelto Pero también digamos que es por eso Tengo, estoy a veces tetamán No sé si has escuchado ese término El tetamán, bueno, sí, claro Exacto Tengo una amiga que me dice tetitas Por eso yo no uso camisa blanca Porque luego se te... No te he m***o todavía Año 2023 Espero O bríncate a la Ray con Wu-Tang Clan De que rockealo Rick Ross, güey Lo opuesto, güey Sí Yo un día me fui por ahí O sea, ya Dije Voy a... Soy lo que soy Lo dice en la canción de Nia Mia Extraganza Estoy subiendo los kilos que perdió Action Bronson Estoy subiendo los kilos que perdió el Action Bronson Yo soy... Yo soy eso Va a clavar, va a clavar Bien, bien, bien Antes que nada, qué bonitos ojos O sea, verlos de cerca Guau Es hermoso Me dan ganas de entrar a nadar Gracias A ellos, Jake Gyllenhaal Acabas de perder el top de ojos de Nia Mia Mi Extraganza No existís Y luego, ¿cuántas personas se tienen que cambiar el nombre? Para que el nombre artístico sea cool Estaba mucho reverendo Jesse Jackson Y él quería hacer un híbrido de su nombre y el mío My Jesse Que aparte es como saludarte con mucho cariño My Jesse ¡No, My Jesse! Man, this guy is crazy Entonces mi mamá intervino y no sería My Jesse Baez Y no sé si sonaría igual de bien Me agrada mucho Jesse Baez Sí, sí, sí Aunque My Jesse Baez también tiene estilo Pero pues qué bonito nacer ya con un nombre cool Y luego en un ambiente en el que creces en Chicago O sea, la diferencia entre crecer rodeado entre volcanes en Guatemala Que por cierto, qué angustia Nunca teniste ¿Cuántos volcanes rodean Guatemala? Hay 24, creo No estoy seguro, perdón, pero sí Aquí hay uno que se llama Pocatépetl Seguro ya se te habla Pero más hecha tantita fumarola y la gente en Puebla ¡Ah! ¡Ah! ¡Don Goyo se encabronó! No, porque hasta tienen nombre Hasta tienen nombre, le dicen Don Goyo ¿Y qué se siente? ¿26 hiciste? ¿26, 24? Pues bien, yo nunca me subí a uno Soy muy mal turista Pacaya, Tajumulco, Tacaná, el volcán de agua, el volcán de fuego Visítenlos, visita Guatemala a mi país Es muy bonito Guatemala Es bonito Guatemala, me recuerda mucho a... Bueno, las ciudades latinoamericanas nos colonizaron medio los mismos compas Entonces hay muchas similitudes y creo que la gente es lo que más... Y sin ánimo a faltar respeto, también hubo una colonización televisiva mexicana, ¿no? Sí Y cuando fui a Dark Show, yo preguntaba como, oigan, ¿conocen eso? Me dicen, conocemos todo Todo Todo, sus novelas, chabelo, lo que quieras La pecera del amor ¿Sabes qué es la pecera del amor? Sí, claro Así de profundo, así de profundo estamos en la cultura mexicana, mano O sea, yo todavía digo, la pecera del amor ¿Verdad? Ahí sí me fui throwback Igual creciste en Chicago Nací en Chicago y me creí en Guatemala ¿Cuánto tiempo estuviste en Chicago? Estuve de los 0 a los 6 Edificios altos, o sea, los dos contrastes Sí, viví cerca de un aeropuerto, el Midway Entonces pasé de vivir en una ciudad bastante urbana Y luego me mudé a San José Pinola en una granja Entonces pasé de urbano a una granja A una granja, ahí estuve pues casi toda mi vida Y se comenta, bueno, he leído en entrevistas que escuchabas mucho Mota, mucho R&B Pero no se dice qué precisamente y quién te lo ponía Ya, o sea, honestamente yo escuchaba mucho Tengo un primo que es un par de años más pequeño que yo Con habilidades especiales y es muy clavado con trenes y música Y justo cuando estábamos chiquitos, como 8 o 10 Él tuvo una etapa que se obsesionó con Motown Visitó Wate y todo lo que decía era The Supremes Todo, todo era Supremes Supremes, Temptations, Temptations Yo estoy cagando ¿Pero por qué se me de chara? Todo, te lo juro, sí My girl, my girl Stop, I look, and you have, I'm love Y yo creo que de cierta forma, o sea, a la final me gusta la música así Como que al grano, que sea catchy, me tengo que recordar de algo Entonces siento que me marcó en la forma en que compongo, sin querer Pero empezó ahí, mi primito Y luego te topas con que el R&B tiene como este segundo oleaje tan poderoso Actual Bueno, no tan actual, pero reciente con Frank Ocean, Gambino Toda esta ondita de R&B que aparece Incluso Kanye West Que crean como esta nueva escuela de R&B Sí, justo cuando sacó el Frank Ocean, sacó ese es el Nostalgia Ultra Yo no hacía música todavía en ese entonces Pero todos mis compas son así como de la escena como del, supongo Bueno, son de la escena de punk y hardcore de Watté Yo es como que me crié viéndolos a ellos como que autogestionarse, hacer sus shows Yo sabía que yo no encajaba perfectamente ahí Pero sí sabía que había algo que tal vez yo podía hacer Y como que ahí empecé, literal, armé una banda Armamos una banda así Y nos fue, o sea, bien a nivel nacional, ¿me entiendes? Tocamos un álbum Sí, internacional Yo no vivía en el año 2016 Estuvieron aquí a un Tocamos un Rock al Parque Y estuvo bien Y un álbum con una trascendencia alternativa importante Sobre todo en Guatemala Sí, sí La gente decía, que vean que no solo somos Ricardo Alcón Sí, literal Literal, literal Y desde ahí aportó esta parte como medio R&B, medio de rapear Ahí empecé, o sea, yo empecé originalmente Queriendo ser rapero en inglés O sea, empecé mal No mal, empecé lejos de donde estoy ahora Y con el tiempo como te vas encontrando con De que pues no es por ahí Y ya empecé a cantar Y dije, ah, creo que canto mejor de lo que rapeo Y creo que no debería hacer música en inglés Si vivo en un pueblo en Guatemala, ¿verdad? Primer detalle, ¿verdad? Entonces ya, empezar música en español Tal vez, tal vez Tal vez este autobús no le interese mucho Que les cante estas canciones Mi remix en inglés Y ya empecé ¿Qué? ¿Qué significa que no conoces a Drake, chicos? Oh, estás locos, chicos ¿Y te brincaste a...? Y me brinqué Hice un cover O sea, empecé porque dije Voy a hacer un cover de la primera canción R&B que escucha y que me gusta Voy a hacer la versión en español Justo fue, había sacado en esa época Cuando suena el Blink Que era como que, no sé Empezaban a hacer muchos como remixes Y dije, ah, pues voy a hacer un remix en español De R&B Y justo The Weeknd sacó El Tell Your Friends Nada, como que la grabé yo en mi cantón Así, de nada Deciles lo que ves Cómo soy Cómo voy Cómo tengo control Me fui a dormir Se lo mandé unos amigos de aquí de México Me escuete Me dijeron Mira, no quieres volar Tenemos un EP A la semana Tal vez ya estaba en Monterrey Al mes el EP como en dos semanas Y así se fue Solo fue como que bien rápido A ver, después de los seis años El Baez El Baez Ajá, exacto Ahí hice el Baez en Monterrey Logramos ahí en un estudio Me lograron meter al Ceremonia Infiltrado Porque nunca había tocado un show Justo ahí conocí a Pucho y a Álvaro Ese día, literalmente El Pucho me invitó a abrirle su gira Y luego hicieron un track juntos Y le hicimos el track Y ahí se fue Como que tardó como cinco o seis años en empezar Pero yo creo que yo no estaba tan maduro Profesionalmente para O sea, creo que si me hubieran pasado Las cosas que me están pasando ahorita Hace seis, siete años Creo que lo hubiera cagado Honestamente Por eso todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo, exacto Sí, sí, sí Pues hablando Creo que te estoy medio matando de hambre En un programa de comida Todo bien, todo bien Te traje aquí parado al sol Me estás hablando, carnal Pasemos a Doctor Slider Todo este tiempo en la entrevista Fingí que no tenía un chicle pegado Adentro de mi bolsa Lo cual es como bastante vergonzoso Cuando estás frente a un rapero Adentro de tu bolsa Ajá, como que de repente Metí la mano aquí Y sentí como pegosteoso Y dije, ¿qué traigo aquí? Y como que es vergonzoso Estar con un rapero Que está así como todo cool Y que tal Y luego empecé a cantar Y luego viajé a Monterrey A hacer un EP Y yo de que voy a traer un p*** chiquito Y tú te estás quitando Un chicle pegado En tu bolsa Un chiclucho Un chiclucho Y es la vida del comediante ¿Cómo te lo siento? Vamos a pedir mientras Fanny, platícanos un concepto Sobre las hamburguesas Sliders Y sobre Estos que están aquí Hamburguesas Sliders ¿Puedo adivinar? No estoy seguro Pero según yo Se le llama Slider Porque en los años 50 Este tipo de hamburguesa Se deslizaba a través de las barras ¿Ya? Y de ahí nace el nombre No es cierto Pero puede ser ¡Ah! 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 ¡Bajo chorero! ¡Eso! Pero puede ser Pero puede ser Pero puede ser Pero puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Vamos a ver qué dice Este viejo mito Manuel No le voy a creer nada Hamburguesas Sliders Y hablamos de esta nueva moda De las hamburguesas Súper atascadas Las Sliders Son para atascarse igual Pero con muchas hamburguesitas ¡Oh! Ternurita Estas hamburguesas pequeñitas Se llaman Sliders Porque son tan fáciles de comer Que se deslizan De manera rápida En el estómago Las Sliders Son perfectas Para tu amigo El que se hace De la boca chiquita Gordo y tímido Hay que mencionar Que una Slider No es solo Una hamburguesa petite Se trata de una porción De carne Que se cocina Con cebollas U otros ingredientes En la plancha Para después Encogerla ¡Ah! No es cierto Decidimos ir a Dr. Sliders Porque nos pareció Que era el único lugar Donde tenían un doctorado Así como en tu trabajo Lo escogimos Por currículum Cerdos estudiosos Sigue las instrucciones De a doctor Y comete unas hamburguesas Mientras disfrutas De este cotorreo Con el gran Jesse Weiss Ahí les vais Te atas ¡Qué gordos! ¿Cómo estás Tocayo? Tengo aquí Un imitarazo De calidad De calidad De calidad De calidad Tecnología Ahora sí que Apaga la luz ¡Aaah! 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 Pues danos el que recomiendan ¿No? Hay uno que recomiendan ¿Qué es? Para los que están A las dos personas ¿Qué es? Son cinco especial sliders Dos crispy fries Una salsa de queso Salsa secreta de queso ¿No me mencionaste La salsa secreta de queso ¿Qué es? La salsa secreta de queso Que es nuestra También insignia Que es la base de queso Que es un poco de cocina ¡Aaah! ¡Aaah! Ya ni tan secreta ¡La reveló! ¡Aaah! ¡La voy a hacer! ¡La voy a hacer yo! Es mi receta ¡Aaah! 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 De acuerdo ¿Pues qué? Una secretos, ¿no? Una secretos ¿Qué es este token? Perdón Es nuestra moneda Nuestra Bitcoin ¡BITCONNECT! ¡Oh! 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 Cada día A través de nuestras redes sociales Cambia el valor de la Bitcoin Puede ser una single O puede ser un t-shirt Un K-box O hasta algo más Que puede ser boletos de conciertos Para hacer pocos dimos ¡Miren Grid con Richie! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Esta pluma ¡No más! ¡Oh! ¿Este es el Dr. Slider? ¡Es nuestro borrón! ¡Guau! ¡Esto está muy c**rón! ¡Esto sí está muy c**rón! ¡Budget! ¡Hay budget, amigos! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Esto no es incómodo, pues! ¿Verdad? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Aaah! ¡Para mí! Estaremos pendientes de las redes sociales Muchísimas gracias por la Dr. Coin Y pues vamos aquí a esperar nuestro pedido Muchísimas gracias No voy a tirar algo como siempre That's called foreshadowing Ok with the packaging Está super bonito Ok Ok Esto es el postre Como decías Esto tomaría Caramelization Una, dos y tres Que delicia Estás toreando con Missy Easy Vienes a Monterrey Ahí es el disco B.A.Z El EP Y de repente hay un giro Que no veías venir Que es que este proyecto que traías Empieza a tener más crecimiento ¿Qué pasó ahí por tu cabeza? Fíjate que yo no sé Yo como que a la final Yo solo O sea yo siempre he sido De que cuando descubrí Que quería hacer música Lo único que yo decía Era que sí a todo Si quieren que esté mañana En un lugar Puedo estar mañana Entonces como que Yo siento que estuve como No atrayendo ese tipo de cosas Pero me pasé como cinco años En la banda Y si pasé Siendo muy como sincero A la música Pues a la final Estábamos en la banda Solo porque nos gustaba Y yo siento que A la final pues un poco Es un poco de suerte Uno no es como un super humano Y hay muchas cosas exteriores Que a veces afectan En tus resultados Y yo creo que lo que fue ahí Es de que Había un espacio Para ese tipo de música En ese momento Es música que gusta No es nada como muy complicado Uno está haciendo Como así estructuras raras Ni nada Solo estoy cantando De mi novia pues Y creo que todo el mundo Tiene a alguien Por el que se ha sentido así Y de repente empezó a jalar Aquí en México La gente Yo no sé ¿Le gustó? No sé qué pasó Pero no te hagas menos Por favor No, no, no Si son hits que Sí, o sea Sí, o sea Me gusta mucho la música Y todo Pero pues yo también siento Que a veces no es tanto O sea Haber gente que canta mejor que yo Y me entiendes Yo escucho gente que canta mejor que yo Todo el rato Y no significa que van a estar Como que igual Que a veces sí Te tienen que juntar como Muchas cosas Entonces yo siento que Se me juntaron un chingo de cosas Y México fue el como El que me empujó al No al estrellato Suena bien douchebag Al A la profesión Te dio el apoyo Para que sucediera Exacto Para poder pagar la renta Definitivamente Mira como estoy preparando esta A ver, déjame ver eso A ver, a ver Voy a hacer eso Hit me Hit me ¿Vos sos pro Ketchup En tus hamburguesas? Sí ¿Quieres que pida? Sí Tienes Ketchup Sí Él es el fan mayor de la Ketchup Miren, es el señor Él le echa Ketchup A su carne asada Y es Reggio Mira, justo aprovechando Aprovechando que está aquí Su carnal El hecho de que conoces a gente Como Milkman Sí Y no sucede una basura en el estudio Te da los beats ch***** que hace Milkman Y cumples Ya hiciste Ya has hecho muy buenos Y has hecho muy buenos sencillos Entonces Más allá de la coincidencia Ha sido que el talento A mi parecer Creo que te ha Gracias Es lo que te ha abierto esas puertas Y lo que te ha hecho llegar a donde estás Sí, tampoco hay que creer que uno no es nada Porque pues luego Luego no te cuidas Pero Sí Se vio la vida Traes Nuevo álbum Para conocer este programa Este álbum ya habrá salido Ok En este momento solo Se desprende un sencillo Que sabroso está Honey Sé que me odias Pero un día Me vas a extrañar De una hora prima ¿Te gustó? Que sabroso está Esos colitos me recuerdan un poquito A lo que hace Honey Bear De repente en los discos de Kanye Sí Justo esas voces Como que armaron el beat en el estudio Y justo esa voz estaba Y por mucho tiempo Yo estaba tratando de decir algo en español Y no usar eso Y dije No, suena mejor así como está en inglés O sea ¿Para qué voy a cambiar algo que no está mal? Y ya Le di así La estructura es un poco como No rara pero no tiene coro Solo hablo como por un minuto Y no era tanto con la idea De que fuera un sencillo Sino que era como más introducción Como al disco No era como más para dar el vibe Entonces sí contextualiza un poco El álbum Siento yo Hablamos justo Fuera de cámara La paciencia que debes tener Para el álbum O sea En el ámbito del rap En el ámbito del R&B Etcétera Como Ese tipo de cosas se van ganando Incluso por respeto Es muy fácil comentarlo Pero ¿Cómo es ese proceso? O sea Al final Si necesitas como un montón de Primero paciencia Porque como decís Al final Si por mí fuera Sacas una rola todos los días O salís del estudio Y la subís a YouTube Pero las cosas No siempre funcionan así Y a veces uno tiene que buscar No solo lo que uno necesita No solo lo que uno quiere Sino lo que necesita el proyecto Y a veces hay que tener paciencia Porque a veces las cosas No están listas Las cosas no están listas Y pues yo soy una persona Bastante desesperada Y esta carrera me ha enseñado Que las cosas buenas A veces se tardan Y a veces se tarda mucho ¿Me entiendes? Y así pasa Lo bueno de la música Es que uno Idealmente siento que Deberías de buscar Hacer música temporal Entonces realmente No importa tanto Si sale hoy o mañana Esa rola va a estar buena De todos modos Pero ese tiempo también es Digo Haces mientras estos sencillos Que son bastante ch**ones Que están al nivel De todas estas colaboraciones Que seamos Aleman Que sabe que ya me tienen Un día estás conmigo Y te vas a la otra mañana Empatican tú Mi más grande prioridad Miento Cuando sonríe en el espejo Se tangana Fácil Fácil Cantarle a mi hora Es fácil Un par de millones Es fácil La cantidad de veces Que has colaborado Con Milkman Como productor El momento en el que estás listo Para hacer Para que el álbum vaya saliendo No es como una pieza De un día para otro Me platicaba Ed Maverick Eso con los milagros Como forzando un poco Era como Si quisiéramos Podríamos ahorita sacar un disco Medio forzando la cosa Y haciendo que suceda Y haciendo un disco Bien Igual que la raza diría Está bien Y todo Pero ese es el otro giro Y es Creo que por lo que Al menos yo pienso Que has esperado Tanto para tu álbum Álbum Sí O sea Me estás poniendo presión Yo no lo había pensado Así No pero sí Supongo que sí O sea Al final yo no estaba Como No estaba en ninguna prisa Como de querer saturar Con rolas El mercado O que la gente Escuchara un montón de rolas Ahí sí que los tiempos Son cuando son O sea No iba yo a como que A querer forzar las cosas Honestamente Si hubiera salido el año El disco un año anterior No tendría cosas Que siento que necesita Colaboraciones Sí colaboraciones Exacto Exacto Hasta arte O sea Hasta como yo Hasta como me siento yo ¿Me entiendes? Hasta como está lista la gente Hace un año No estaban donde están ahorita Entonces ahorita ya está Un poco más como flexible El rollo Cuestión de la sociedad Y hace un año igual Y yo estaba como en otro Punto de mi vida Igual y no era el mejor Momento para sacar música Entonces creo que Creo que va a estar bien Creo que va a estar bien No Porque Yo hago Mi meta es No sentir que trabajo Amén hermano Eso así empezó Yo soy muy vago ¿Verdad? Entonces yo dije Yo quiero no sentir Que estoy trabajando nunca Eso es todo ¿Verdad? Entonces pasé como cinco años Diciendo ¿Qué puedo hacer Que siento que no estoy trabajando? Porque intenté trabajar Y no podía Como en call center Trabajé en call center Mucho tiempo Contestaba Estaba en el departamento De UPS Se llamaba Damage Notification Oh Entonces has pasado Ahorita de que el público Te grite Te amo Hace unos años Que te grite Me decían Imbécil Mis paquetes Hijo de tu mai Sí En inglés En inglés Y todo así Perdón señora Tengo aquí sus paquetes No es culpa No, no, no No se los quiero dar Por mis huevos Era peor Era peor Mi trabajo Ocho horas al día Era Nunca un paquete Estaba bien Ya Yo las ocho horas al día Llamaba para decir Que algo estaba arruinado Sí, claro Nunca llamaban para Oye, Jesse ¿Cómo estás? Esto es gratis Hablo para felicitarlo ¿Por qué paquetazo Acaba de llegar? No, no, no Era para decir Le tiraba el software Esta persona mandó 50 canastas con vino Las empacó mal Diles que no les vas a pagar nada Entonces yo estaba así Enfrente a la compu Como viento Y decía No quiero tener esta conversación Llamaba Y yo decía Por favor que no me conteste Por favor Cuando me contestaba La operadora Feliz Mire, usted rompió las cosas No le vamos a pagar nada Y aquí está su número Y llamaban y le hablaban A mi compu O alguien más Entonces solo Estaba de repente en el piso Lo decían Las botellas de vino Y yo Yes sir O sea como Perdón Pindiendo que estaban Solucionándolo Pero un c*** Sí Comuníqueme con el gerente Sí Me dice Jesse Habló con un Jesse Y es con vos Y yo sí Fui yo Trabajé en un 800 flowers También en temporada alta Que es época del día de la madre Y Hay algún otro día Porque en México El día de la secretaria Es muy sabido Que también se otorga mucho cariño Ah ok Ok Hay una canción Saludo al FM Zacapa La canción mi secretaria Icónico Canción de salsa De mi país ¿Verdad? La secretaria Habla justo de eso Del amor ¿No subía también La demanda de flores Durante esa época? Probablemente Probablemente Pero como no estamos Tan tecnologizados Es puro Vas en la calle Y lo compras Pues no hay app Ni llamas Y entonces dijiste Dijiste Qué p*** de hueva Esto Yo soy un vaguito No es que sea un vaguito Pero sí No porque digamos Yo ahorita Hago mi chamba Pero solo No podía ¿Quieres esta burger? Ah vos ya te diste las tres La neta ni sé Me perdí en tus ojos Y te estaba escuchando Vale Ana pues me va a comer Sí entonces empecé a Yo dije bueno ¿Para qué soy bueno? Entonces empecé Tuve una en mi época Que quería renovar ¿No se acuerdan Que había un programa Aquí en A&E Que renovaban muebles? Que era una tienda Que estaba aquí En Eran como dos dudes Aquí en la Roma No he visto la versión mexicana Pero me imagino Lo que es Bueno Entonces yo tuve seis meses Y dije yo voy a renovar cosas Entonces yo me iba Y agarraba cosas Y las Las pulía Me iba Intenté Y nada Eso no es lo mío Luego dije Quiero ser fotógrafo Y la foto me sigue gustando Pero no me gusta Tanto como eso Y un día Solo me hizo clic Mi familia siempre ha sido Muy musical Nadie se pudo dedicar a la música Por si cosas es de la vida Pero toda la vida Ha habido música en mi casa Pero yo nunca hacía el clic Porque yo nunca he visto A nadie vivir de la música Entonces a mi me costaba Pensar que yo podía ¿Me entiendes? Cumplir mis sueños No había un instrumentito Que agarrar Si había instrumentitos Pero no había digamos A nivel país De huate Que yo dijera Bueno Señor Ricardo Pero no había nadie Que yo dijera Dude él fue a mi universidad Y luego hizo esto Y luego hizo esto Y esto Y esto Entonces como que no había Un camino trazado Tan obvio Como el de Quiero ser abogado Pues que te metes a la escuela Y sacas buenas notas Y you know Sos abogado Entonces nada Como que yo dije Es música Estaba un día acostado En mi cama Y yo dije Es música Te lo juro Eso si fue Es música Y yo dije Hoy empiezo A rapear O sea empecé 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 por allá Hoy empiezo a rapear En inglés Y te lo juro Que empezó a caer la banda O sea a las tres semanas Tenía una banda Y ya estuve con esa banda Seis años Y me prepararon mucho ¿Me entiendes? Y eso me llevó acá Entonces o sea Mi huevonería Me llevó a encontrar Mi pasión De alguna forma Te lo juro Es verdad De verdad Si no nunca hubiera sido Cantante Entra 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 ¿Ya estás de hamburguesa? ¿Te echas otra? Ya estamos Nomás postre Habla s'more Tomas la galleta Pones el chocolate Hazas el malvadisco Lo pones sobre el chocolate Lo cubres con otra galleta Ok ¿Vos sos de acampar? ¿Vos has hecho de s'mores? No O sea he visto el cliché gringo Del s'more Pero no Soy muy teto Soy muy teto Para las actividades De ese tipo Te ves dorkiest Mierdo dorkiest Intentando cagar en una bolsa En medio del bosque No es mi estilo A ver voy a poner una carpa No hombre No 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 ¿Quién me va a ayudar? Ya 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 ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién quieres 10 pesos? Sí A diferencia de ti Tú Jesse te tuviste que acostar en tu cama y decir ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y un día agarré un micrófono y yo Ah Listo Ay Que pase Ah bueno Esto era Ay que bueno De hecho tuve un rato Cuando estaba en un score center Que también dije Voy a hacer stand up Dije yo Yo traía mis chistes Y hacía que mis compas los leyeran Y no sé qué cara sabía Habían puesto Espérate pero ya no Obviamente no me dediqué a esa mierda Esto está bueno Como que tiene Nutella, malvavisco ¿Y esto? ¿Qué es esto tercero? Ese crunch ¿Ese crunch? Pues vas a preguntarle a Richard Que se la pasen Las recetas ¿Qué lleva encima esta? ¿Es caramelo? Es caramelo Ah Ok Corrí con esa suerte ¿Vos cuántos llevas? Desde tu primer show 10 años Poco más de 10 años Órale Órale ¿Y si imaginabas todo este pedo? No O entraste más como Hoy me la paso bien Y mañana Ajá Hoy me la paso bien Pero un poco tiempo Había algo aquí en mi cabeza Que me decía como Sí, dile a todos que es hobby Pero tú por dentro Pero si quieres Estás cantando esto Claro Ponía Solo quiero que me digas que sí Del Instituto Mexicano del Sonido Ok Solo quiero que me digas que sí La poniendo en coche Mientras manejaba Y me iba imaginando Me iba imaginando salir al lado del escenario Eso va Gracias 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 Yo no sé cuántos años después pude cumplir el sueño Perdón Camilo Nunca te pagamos las regalías del tour Pero nunca la utilizamos Copy strike al video Copy strike O sea, era como un tributito Era yo un tributito Bueno, Camilo Lara Tú eres chido Demoletizado ¿Cuál es la diferencia Trabajar con Como cada artista Por ejemplo Colaboraste con Dylan Francis ¿Cómo me haces creer? Quiero saber, saber ¿Dilon Francis te manda un beat y ya? ¿Por qué te ubicas Dylan Francis? Fíjate que eso fue Por cuestiones geográficas Dylan Francis Casualmente Donde teníamos el estudio Esa vez en Los Ángeles En esa época Nuestra puerta estaba aquí Y la de Dylan estaba aquí Entonces como que empezaba Le caía Y estaba en ese subrollo De querer como hacer cosas Más con artistas latinos Música más en español Y nada Yo tenía la maqueta De quiero saber Y era como que Le querés poner algo de Y no Y le puso ahí su Dylan Y es como de las Coraciones más como No extrañas pues Pero la que contrasta más Tal vez con lo que yo Hago regularmente Y de ahí por lo general Es gente que son mis amigos De cierta manera Con tangana Sí, porque es que Yo soy bien apenado Entonces a mí no me gusta A mí Yo siento bien raro O sea Que hay que hacerlo Pues porque hay que Hay que trabajar Pero yo siento a veces Raro como que Así es el famoso texto De ¿Qué onda? Mira Tengo una canción Sé que es una Ay Ay Como que me doy O sea Me veo yo en esa posición Y digo No me quiero ver como interesado No es que a la gente No le interese hacer Canciones conmigo Pero digo No quiero verme como un interesado Aunque no me vea así Yo en mi cabeza digo Me veo como un interesado Entonces me cuesta mucho Abordar gente que no conozco En vida real Para hacer música en específico Porque también el miedo Del no a la final O sea No también La mitad es miedo Que sea de que Listo Te dejen visto amigo Y la mitad es simplemente Como que sentirme más cómodo Con raza Que ya conozco Y creo que eso es Lo que he hecho Casi que Básicamente En los últimos 3-4 años He hecho cosas con gente Que realmente Tengo aparte una relación Como de colega Como de amigo De cierta forma Y ahí como que No es que sea mejor o peor Pero si me siento yo más cómodo Y siento que es lo que más Me beneficia a mí Porque me siento auténtico Whatever that means You know what I'm saying You know what I'm saying You know what I'm saying Yo no por convertir esto en cita Pero hay un espacio Bien a gusto allá Que es nomás como de sonido Está ahí en el parque Aprovechando que tenemos el parque Por favor Let's get it sir Vamos a ver cuánto es aquí Cuánto es aquí Cuánto es de Dr. Slider De lo que comimos La que tuvieron Tiene un precio de $449 ¿Vale? Va Cortesía 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 de Dr. Slider ¡Oh, sí! No Pues la calificación Del programa de una vez No, no, no 10, 10 10, 10 Pero sí que va a ser Menchero en oribica Porque hasta está acá Bandita del crew Que está diciendo que Sí, qué pedo O sea, sí, están muy buenos Están muy buenas Están muy buenas Voy a volver Fuera de cámara Eso lo hice todo Deliciosas De verdad, muchísimas gracias Shoutout a Richard Que nos pasó la receta Ahorita de hecho Nos vamos a ir a Donde se está hospedando Jesse para intentar hacerla Y a ver qué sucede Los invitamos a nuestro Instagram Que estén bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que estén chido A las de mi jefa Son más buenas Para este momento Si fuera una cita Ya me tendrías que besar ¿No? O sea Chequen la versión completa En Patreon Está bien bonito Está babo De cartel de santa Está ahí babo Está ahí babo Tui y tu disque crui Pues aquí cuéntame ¿Qué se siente Haberle abierto Estructura J Balvin Pues mira Honestamente Yo casi no me pongo nervioso Como en vivo Es de las cosas Que me pongo Muchas cosas Me pongo nervioso Pedir un café En Starbucks Pero cantar O un filtering Ajá, ajá Eso me da nervios Pero luego cantar No me da nervios Pero cuando le abro a gente Digamos en lugares Donde yo no toco Arenas pues ¿Verdad? Si me dan Un chingo de nervios Y aparte Bueno A veces la raza no sabe Pues uno cuando le abre Artistas grandes No es como que ellos te digan Si usa todo mi escenario Amigo Usa mi Usa mi baterista Y usa mi muñeco este Que parece mil dólares Básicamente Mira Sí Pero te doy aquí Cuatro metros cuadrados Te doy un micrófono Y agradece Que te estoy hablando ¿Ya? Entonces pues te toca ir a guerrear Entonces es como experiencias De la vida Que nervios Y aparte son oportunidades Hay gente que me ha dicho Que me escucha Por esas como Por esas veces que la vi Entonces es como oportunidades Que pues siempre he agradecido Y te tocaba Esto ya es chisme mío De forma O sea Te tocaba ir como Viajar en el avión privado O no lo ves en todo el tour Porque es que cuando tú eras Con Bob Dylan No lo ves en todo El tour al güey Yo le abrí Tres fechas a Balvin Y si hubo La que le abrí en Monterrey Justo nos O sea Volamos de LA A Monterrey Y estuvo divertido O sea Es que imagínate Uno usualmente Para ir a un show Pues agarras el vuelo Una noche antes Estos dudes Llegan dos horas antes Y luego se van Y duermen en su casa Imagínate Tocarnos un país Y dormir en tu casa Mano O sea Eso estaba viendo A Maroon Five El otro día Y yo decía Este c***o Va a dormir en su casa Está en Monterrey Y va a ir Y dormir en su casa Pues justo Tú estuviste En ese Monterrey Donde estuvo Kendrick Sí Kendrick era el headliner Sí Pero no cerraba Cerraba el Cine Sound System Es verdad Y todos decían ¿Por qué Kendrick Con el ego del rapero de más No quiere cerrar? Ah Era la pelea del siglo Es verdad Yo me acuerdo Kendrick quería Largarse a Los Ángeles O a Las Vegas A ver la pelea Y por eso pidió estar Todavía era de día Cuando salió Kendrick Yo me recuerdo Ese día Todo el Green Room Era pura gente Con iPhones Y con televisión Tratando de agarrar señal Para ver la pelea Estuvo muy buena Me acuerdo perfectamente Gente apostando Ahí estaba el T-Bajoki Ahí Parecía un ahí Estaba bien raro Estuvo divertido Esas fueron las veces Que te vi en vivo Y dije Guau Le trae Buena onda Buena onda Y ahora traes Pues bueno Este álbum Platícame Por qué se llama Así De esos ciertos Futurings Que estuviste persiguiendo Spoileanos un par Digo Para este momento Ya habrá salido Sí, sí, sí Mira Bueno El disco se llama Amor en Español Y la neta Yo sé mucho De que si algo Me gusta como suena Me voy a basar en eso Más que al revés Entonces si algo Me gusta como se lee Voy a encontrarle sentido Después Estos amores en español Me gustaba como se miraba Como frase Empezando de ahí Entonces cuando lo vi Dije Ah, si se puede llamar Un disco Y dije Ah, si lo voy a poner En mi disco Amor en Español Entonces tenía el nombre Y la portada Antes de hacer el disco Siquiera La verdad Sabía que de todos modos Las cosas de las que hablo Es el amor Es el maipedo En tu cama Como se te ocurrió Estaba en mi cama A huevo Ya lo tengo Ya tengo mi próximo Move A huevo Te lo juro Y ya O sea Como que Le puse amor en Español Features Como te digo Soy muy apenado Soy muy penudo Dicen Soy muy apenado Y eso Entonces Tengo un feature Oficial Que es con Álvaro Díaz Que es mi amigo Sigo bebiendo Sigo bebiendo este henni Porque anyway Que ella no me quiere Y luego No es feature Pero hay un productor Que hizo una de las canciones Que se llama Jumbo Y Jumbo hizo Produjo Super Gremlin Entonces justo yo grabé La rola hace dos años Y Super Gremlin La de Koda Que estalló hace como Cuatro meses Entonces supongo Que es un feature Ya Porque tiene O sea Me entiendes Y el resto del álbum Es entonces Por tu cuenta Tu sonido Es tu película Si me quiere Ahora me quiero J. Cole style Cantando Sí Supongo O sea No bajo la filosofía De J. Cole De voy a hacer un disco solo Pero así terminó Pues nice Nice Valiente Supongo Nah Me quita eso Nah No soy valiente No soy valiente Amigos No Yo creo que sí Se me están Muchísimos huevos Pues gracias Por tu arte Gracias por tus letras Gracias por De cierta manera Retar un poquito El rap en español Y no dejarlo En lo convencional Que es el rap Que si bien Hay muchos raperos Que lo retan Tú lo retas En esta manera Este giro pop De nuevo Este tema R&B Y gracias por eso Porque aparte Son justo Las canciones Que puedes poner Y no espantas a las morras Exactamente Si yo agarro Y pongo el Donda Ya se ve Ey no Es que ya escucharon Habla de su mamá Lo que tiene El encanto De la R&B De tus discos Perdón Una disculpa Si también También dicen Es un espacio Tranquilo Y el señor Ya está aquí Dando su p*** De stand up ¿No? No sé si topan allá ¿No han visto Cómo las que suburguen Están bien chicas? ¿Ubican El resto del p*** Parque? Váyanse ahí Váyanse ahí Abastas de entrevista Cantante Guatemala Que Vean De nuevo Gracias Gracias por retornar De su manera Y Sobre todo A ti se te ocurrió En el ocio A ver cálleme la moto Ah verdad Y a ti se te ocurrió En el ocio El rap game Entonces Hay una persona Que está viendo esto En pijama En su casa A la una de la tarde Sin motivación Probablemente ¿Qué le tienes que decir? Mira yo tengo que decir De mi experiencia Mira la vida Es complicada Las barajas Que se nos entregan Al principio No son las mismas ¿Verdad? A algunos nos toca Más fáciles que a otros Lo que uno si puede hacer Es tratarse De mantener fiel A uno mismo La gente te va a querer Decir que hacer Todos los días La gente va a buscar Como que sus intereses Antes que el tuyo Hay que aprender Cómo escucharse Cuesta mucho Porque uno pues a veces No tiene la experiencia Pero al final El día uno sabe Más que todos Qué es lo que uno quiere Así que si vos querés algo Y lo haces en tu tiempo libre Igual y por ahí hay algo ¿Entendés? Yo empecé a hacer música Porque era lo único Que podía hacer En mi tiempo libre Sin que me lo pidieran Y yo lo hacía Porque me lo hacía Entonces hay que prestar Atención a esos momentos Del día Donde uno hace cosas Sin que te los piden Y ver por ahí Explorar La vida es larga No es carrera Todos somos diferentes Yo no me comparo Con nadie Así que ustedes tampoco Porque pues al final El único Con el que compite Es con uno Entonces es una carrera Con vos Si sos mejor que ayer Ya Te quiero mucho Y es Sabía que ibas a ser Un gran invitado Pero no tanto De verdad Muchas gracias Calificación de la experiencia Digo ya se lo pusimos allá Yo le pongo 10 Yo le pongo 10 10 honestos Voy a volver No miento Si 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 Y pues aquí termina Esta emisión de Ya me vamos a la ganza Donde todos Aterrar de platicar No dejen de escuchar El álbum más reciente De Jesse Vise Y por favor Amor en español Y no dejen de escuchar Los tracks que nos ha dejado Porque desde Turbo y Nitro Y desde el Valles Miren Sisi Armani Sisi Armani Rico Rico Sabroso Pero también Suscríbanse y like Esas cosas Por favor Por favor Amienten comentarios ¿Qué les pareció? El algoritmo Alimentenlo 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 Para que no me pienso Seguir pagando esto Digo hoy fue gratis Pero bueno Mañana no Estaba viendo Hay libros en ruso Por si quieres ¿Cuál quieres lirte? Mira quiero saber Un poco más del contexto armado Quiero saber La etnolo ¿Qué? Fíjate que ese me lo leí En guatemalteco En guatemalteco ¿Qué se quiere decir? Aquí hay variedades Uy Alguien lo rechazaron Alguien le dieron Gracias por tu rosa No Alonso No me vas a convencer Con un f*** audio Armani unas flores Y unas doctor Slider No me vas a tener